Y como es costumbre aquí en San Pablo Tecalco también nos podemos encontrar que aquí son las peleas de gallos y bueno y a ti que es lo que más te gusta de este bonito deporte que es la pelea de gallos pues no en realidad tengo como acompañante no soy tan fan de la pelea de gallos o sea ya no sabemos quién manda en esto en esto verdad o sea siempre el hombre va a mandar hay de veras con ustedes esas son las que se le tienen que amarrar al gallo claro que usted de qué partido viene rancho solo yo pensé que del pri o del pan no no el rancho y bueno este vemos que ya lo jugaron ustedes o apenas va a jugar ya jugamos y ganaron si eso es todo un beso al rojo un beso al rojo un beso al rojo sienten que les gano por eso no apuestan ¿tú a cuál vas? yo voy verde ¿ah sí? pues una apuesta traigo un beso ¿cómo ves? órale juegas ¿va? ¿a rajarse de su pueblo? órale ya está eso es todo entonces ya empieza la apuesta entre él y yo eh sale veamos ¡vamos rojo! perdí mi peso vamos a pagar pues ya pagué mi peso pues ya que ya ni modo ya que tú cállate ahorita lo pago tú no te apostaste conmigo te apostaste conmigo roto hué ya está ya está tu maintains ins ins ¡Gracias!